Bueno, yo creo que es muy importante el municipio y obviamente si es seguro social debe ser la federación. Entonces ahorita se pueden buscar que a través de una donación de la federación, así como se hizo el parque fundidora, se la den en lugar del Estado al municipio y el municipio busque fondos en Sedatu para rescatar ese inmueble, sobre todo porque tienes muchas oportunidades. Un edificio lo puedes reciclar y puedes hacer áreas culturales, áreas inclusive ahorita nosotros estamos haciendo un centro de convivencia en un área muy deprimida, donde va a haber aulas para enseñar a la gente a trabajar, para que tenga recursos. La gente lo que necesita es formas de cómo y se pueden tener aulas que te enseñen albañil o yesero o cocinera, costurera, o sea que puedas hacer una serie de trabajos que te haga, que lo puedas aprender como ocio, pero que luego lo vuelvas negocio, o sea que luego sea tu forma de vida. Entonces lo que necesita la gente es oportunidad y prepararse para que te puedan contratar y puedas tener ingresos más dignos.